Música Escuchen con atención, oigan los que están presentes Les diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Música Era un 16 de julio, que fecha tan desgraciada Música Nos tocó una camioneta, con las luces apagadas Y de ahí los que viajaban, tal vez al yendo buscaban Música Y Barros, Endor Ramírez, Humberto y Patricio Ramos Música Eran tres grandes amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, eran unos calentanos Música Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Música A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Música Quedaron tres calentanos, muy juntitos sobre el puente Música Rosendo también decía, con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio, que soy lo que yo más siento Música Si lo logro emparejar, me voy a morir contento Música Rosendo se regresó, con ganas de emparejar Música Pero le tocó un disparo, que fue su punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Música Música Que el gobierno había pagado Música Rosendo se regresó, con ganas de emparejar Música Pero le tocó un disparo, que fue su punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Música Música Una enfermera fatal, tal vez por ganar sentado El derecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Música Adiós todos mis amigos, me despido para siempre Música Adiós todos mis San Luis, se les fue un gallo valiente Música Se van a acordar de mi, cuando pasen por el puente Música 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 Música